Partido de tibio a frío en el debut de Ecuador Malo el planteo, mala la interpretación Paes, angulo y cuero, poco y nada Chamba, algo mejoró a la tricolor Estados Unidos fue muy superior Minuto 90 más 3 y la historia de siempre Perdimos y fue justo Ecuador 0, Estados Unidos 1 Reacción de la prensa argentina Y la molestia de la prensa local Escuchemos Apostó mucho Ecuador en los últimos minutos A los centros, muy pasados Malas ejecuciones por parte de los futbolistas ecuatorianos Por eso no lo encontraron en su momento a cuero Tampoco lo encuentran ahora a Chamba que está en el centro del ataque Un partido en donde Estados Unidos mereció más Pero la presencia de Napa le terminó negando los goles a los norteamericanos Mientras tanto Derrota dolorosa de Ecuador Ecuador traspié en el primer partido de la Copa del Mundo Sub-20 Lo gana Estados Unidos Que si bien fue mejor Todo parecía indicar que se iban a quedar un punto para cada uno Gómez, la gran figura del encuentro Le da las tres unidades a Estados Unidos Que comienza de muy buena manera El Mundial Sub-20 Ecuador deberá trabajar Para poder llegar de la mejor manera Al próximo partido del día martes Frente a Eslovaquia En donde no tendrá demasiado margen Deberá ganar para seguir con la posibilidad De acceder al resultado final de la Copa del Mundo Estados Unidos Y un triunfo que vale mucho Para el equipo de Norteamérica Para que de a poquito se vaya acoplando al primer puesto De la tabla de posiciones Jugó muy bien el equipo Comandado por Mikey Vargas Ecuador envío cruzados Desde la izquierda hacia la derecha Para poner uno contra uno el juego Mal cálculo de Mikey de la Cruz Que queda mal parado y perfilado Control de pecho de Gómez Y después un zurdazo excepcional Del número 13 fuerte Arriba al primer palo Al ángulo superior izquierdo de Napa Que se estiró con toda su humanidad Llegó a rozar la pelota Pero iba tan bien direccionado al balón Que no llegó a hacer nada Para que esa pelota salga En una de las últimas Estados Unidos se queda con los tres puntos La tarea del centro atacante de Estados Unidos Que pocas veces pudo definir de cara a Napa El partido Y Se nota La tristeza La desolación De la gente de Ecuador Por haber perdido el partido así Y la inmensa alegría De los norteamericanos Por haberlo ganado en el último minuto Pero los partidos se juegan enteros Desde el primero hasta el último minuto Te pueden meter un gol Y fue lo que le pasó A Ecuador el día de hoy Ahora Siendo Pragmático Siendo realista Ecuador se ha pasado La mayoría del partido Defendiendo Se ha pasado la mayoría del partido Neutralizando Aguantando Y aguantando Y aguantando Y así es difícil Así es complicado Porque en cualquier momento Te equivocas Y te puede llegar un gol La parte triste del tema Es que el gol llegó justo Para ya no tener reacción Para no poder pelear el partido Para no llevar el encuentro En ofensiva Hacia otra cosa Lo cual Si hubiese pasado Hubiese sido hasta peor Señalarlo Porque si tuviste condiciones Para poder jugar el partido Como debías ¿Por qué no lo jugaste así En todo momento? Recién sale a buscarlo Cuando lo estás perdiendo Pero no creo Que tampoco hubiese tenido Esa realidad de compromiso A ver Don Jimmy Algo tiene que informarlo Estados Unidos Lo hizo Gómez La tomó Y sacó el zurdazo Árbaro Terrible Que vence al portero Lapa Que hace que Estados Unidos Se lo lleve Estados Unidos 1 Es jugador 0 Jugadorazo Gómez Remata desde afuera La venían buscando ellos La venían buscando Esta clase de lanzamiento De un pechito Y superado La peruta adentro Lo contó Marca Picardía allí Por parte de Mikey Delacruz Delacruz tenía que anticiparlo 10.16 Delacruz Tiene todo el espacio Para darle recorrido al balón Con impeine Potencia Se nos quedó Delacruz ahí Con lazo de bones Claro Lo celebran enfurecidos Porque el partido Era para empate